Dame 3 motivos para suscribirme Soy el mejor streamer del mundo Por lo menos de Might Estoy jugando una serie de Ataque Speed Donde estoy perdiendo el poco pelo que me queda Y... Y ya tío, el 3 Inventatelo tú Motivo 1 es racista A ver Sí, pero eso es un motivo O sea No, no Un poco se está hablando De que me toca contra un puto Osiris Me cago en los muertos Hace las mejores plays que he visto Postdata, no ve mucho de streams Genial Pensaba tío que ibas a decir Postdata en mi primer stream O alguna mierda así Ojo aquí Lo puedo forzar Maybe No El tío se ha pillado beats Bastante... Beta por su parte Sinceramente Creo que podemos ganar Fíjate lo que te digo Sinceramente creo que podemos ganarle A unos Osiris Con Janus Así de confiado estoy Yo digo que no puedo ganar Picha Si fuiste tú El que me animó La partida anterior Tío ¿Sabes qué vida es el mate? Toda la pinta De que no me va a gustar Pero sí Sí sé lo que es Vale Toti Me van a gustar ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No 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 Fuck Se me ha olvidado Que el 3 me quitaba ataque Juego Lo bien que se lo estaba haciendo Me cago en los muertos Un Forge Un Forge Había que intentarlo Sale el Red ahora No sé si ahora O le queda un poquillo Espero que salga ya de ya Vaya por Dios Pues nada Me jodo No sé si me lo puedo llevar Sin la ulti la verdad Porque me va a tirar el 3 Ahora si me lo llevo For sure Oh no Vale bien A ver si no tira B Sale el low Vale nice yukes Vamos a vaquear ya A ver si llegamos rápido A nuestro blue Creo que el tío Ha ido directamente A la piedra Genial Soy de Colombia De lo mismo Si me suscribo o no A ver no Prefiero que te suscribas Me refiero Da poco Pero no da nada ¿Sabes? Lo que pasa es que me sabe mal Si te cuesta mucho O lo que sea Eh... Bueno Evidentemente Por eso no estuve muy de acuerdo En... Por eso no estuve muy de acuerdo Con los cambios de Twitch Que... Dijeron No, ahora te vas a poder suscribir Por menos dinero Sí, claro Pero nosotros ganamos menos Y un tío que no tenga dinero Para suscribirse Por 5 dólares No se va a suscribir Por 3 ¿Sabes? Y punto Tengo que jugar más A que el tío no tenga la pasiva Y con el telquines y tal Eh... Fél no El tío no Tío no Fél no No Tío no 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 Oh no Bien, bien Pensaba que no me daría tiempo A tirar la ulti en su tren Menos mal que sí Me he vomitado ahí con la ulti Pero bueno No era decisiva Creo que no lo mataba con la ulti Tenía que seguir dándole más Pero bueno Sigo concentrado Porque si no, no gano, tío Mete pausa A ver Y se anda con una piba Que es maquilla Y está bastante buena físicamente Y no quiero parecer racista Pero es que es negra Y yo, a ver Y no sé qué hacer Porque está buena Pero de cara No me gusta mucho ¿Qué hago? Me engaño ahí mismo Y tiro para adelante Además fuma canutas Y yo lo dejé No lo veo mal Pero podés volver a fumar Lo más Tío A ver, espérate, tío Tío, qué cojones Acabo de leer, bro Lo más sensato Que han dicho Ha sido lo de No quiero volver a fumar Ahí te lo voy a dejar Loquete Lo de No soy racista Pero Ahí me parte la polla, tío No soy racista Pero si veo un negro Sentado en el Tío Qué cojones Qué cojones, tío Qué cojones Acabo de leer, brother En resumen Me gusta una chica El problema Es negra X de Dede Y yo Para, para Párate, tío Sinceramente, tío Eres racista Sinceramente Eres racista Porque No tenías que haber Recapicado que eras negra ¿Sabes? Simplemente dices Es que no me gustan Los rasgos Que tiene en la cara ¿Sabes? Punto En plan Qué mata que seas negra O no, tío ¿Sabes? Me quiero calmo Tío Con la peña En fin O sea, no En plan No voy a No voy a comentar Nada al respecto No voy a comentar Nada más al respecto Para por si A ver Vamos a concentrarnos Más en el game Vamos a pillar El Bancroft este Vamos a pillar El Demonic Luego tenemos que jugar Telkinest Y luego de último Creo que voy a hacer Un Kronos Pendal Nadie piensa Ayudar al chaval Picha Pero si es racista ¿Cómo va a estar Con una negra, brother? ¿No han leído Lo que ha puesto? En plan No lo van a meter En la cárcel Por ser racista ¿Sabes? Es de cuajados Pero Picha Que no salga Con negras Y ya está, tío O con Asiáticas O lo que sea ¿Sabes? Que salga con Españolas De Salga con Españolas Y ya está, tío Blancas Punto ¿Con qué quieres Que le ayude, tío? ¿Sabes? En fin Vale, bien Hemos choqueado Hemos choqueado esa kill Pero bueno Por lo menos Llevamos la torre Y os lo estoy diciendo Ya no ataque speed Ya no ataque speed Engaña mucho, señores Ya no ataque speed Engaña mucho, señores Juan es el padre Que lleva a sus hijos A la cabalgata De reyes Y dice Mira, es Baltazar Es un hombre De 60 años Puta, tío Y pintado de blanco De la peor pintura Del chino Sí, o sea Por eso he dicho Lo más sensato Que ha dicho es Ella fuma Y yo no quiero Punto Poyazo Porque seguro Que si ella fuma Va a recaer For sure No vas a ser Un puto ex-adicto A la cocaína, tío Y vas a estar saliendo De fiesta Con tus amigos Y ellos metían Hace tres rayas Y tú no, ¿sabes? Me refiero Bueno Vamos a quedarnos ya Vamos a pillarnos El demonic Vamos a pillarnos El ciclopean No me atrae su cara Picha, pues Juan Entonces, ¿qué me estás contando, tío? Deja de recalcar Que es negra, tío Eh, se ha pillado Un exe de mierda, ¿no? Se ha pillado Una wing Uy, 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 uy Y yo, espérate Es que esto me ha descolocado Totalmente el game, tío Es que esto me ha descolocado Totalmente el game, tío No estoy viendo nada De la build No estoy viendo He perdido el red Por cuajarme Y escuchar un TTS, tío Bien, bien, bien No sé si el tío No se esperaba Que nos fuera a ultear Su Su stun Pero Me viene bien Vamos a hacernos el fire aquí Y a ver si le mareamos Un poquillo ahora Vamos a cargar bien La pasiva del Bancro Vamos a ver si puedo Llevarme ese siguiente red ¿Se está haciendo un Asi O una King Size? Bueno Lo mejor que te puedo decir Es que ninguna mujer Es fea si se ve Por donde mea Vale Me está llamando Un número de Alemania, tú Estafa piramidal Voy a ver si... Voy a ver si... Voy a ver si le gasto a las beats Vale, bien Voy a pillarme el red Oh no Espero que no tenga la wing Otra vez Pues sí Sí la tiene, sí Vale, bien Vamos a molestar aquí ¡Ah! No me lo puedo creer, tío ¿Ya se me ha ido el fire? Joder No me lo puedo creer, tío En fin Bueno, necesito cooldown for sure Joder Joder, qué putada Que se me ha ido el fire ahí entero, tío Pero bueno Por lo menos he aguantado bien He gastado las beats Pero... Me la he jugado demasiado, tío Ahí me podía haber ganado la partida Prácticamente Ahí me podía haber ganado la partida Perfectamente Tengo que tener cuidado Se ha pillado una skin size Para alguna razón que no entiendo Voy a vaquear Vamos a pillar el Kronos al 2 Vamos a hacer tiempo para ulti Porque si el tío me tira al 3 Yo tiro un portal Y luego me muevo mal Me va... Joder, Julio Me va a chasear con la ulti Y me voy a morir Así que tengo que tener cuidado Con la winged también Voy a ver si se la puedo quitar aquí Vale, bien Le gastamos la ulti ahí bien Voy a puchar Y ya tengo lleno para el Kronos Y vuelvo para el Red El tío tendrá beats No estoy seguro La verdad Vale, bien, 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 bien Voy a ver si puedo tirar el Fenix Vale, bien Vamos a ir al Red ahora El Kronos me va a ayudar mucho Necesito las beats for sure Para los cooldowns Y necesito la poti también Y voy a pillarme unos guarditas Para saber por donde va y tal Vamos a ver los agresivos Se ha pillado un puto Fatalis, tío Joder Joder, eso me puede joder Ahora le quito la winged Lo puedo matar aquí for sure Mi verdad Me quería girar ¿Qué os he dicho, señores? ¿Qué os he dicho? Que ganaba con Janus Al puto Siris Que está fuerte Janus Que si no lo hubiese jugado early Acabamos de ganar a un puto Siris Con un Janus Vamos a quitar el Janus en verde Y me voy a echar Jumbach o Thor Yo creo ahora ¡ipsgeVPN! Tienes que contactar con Janus X X Gracias por ver el video.